Buenas tardes su escritora Rosemary Tapia para invitarlos a la presentación de mi novela más reciente novela número 23 se presume culpable la presentación será en el marco de la feria del libro atlapa salón Shakira 13 de agosto a las 5 de la tarde llegue 15 minutos antes cuando se llena la sala en la sierra Rosemary Tapia espera a todos sus lectores para atenderlos con el cariño de siempre un fuerte abrazo